Pero bueno, ando un poquito medio pensativo, por no decir pendejo, y hay una pelea más que se nos pasó. La pelea entre mexicanos, el campeón Rafael Divino Espinosa contra el Chirino. Chirino tenía la oportunidad de ser el primer campeón mundial oaxaqueño, de ganar el título mundial. Esta pelea fue en Las Vegas, la semana pasada, por el título pluma de la OMB. ¿Qué esperabas que viste? Fíjate que yo conozco a Chirino y conozco a Rafa, conozco a los dos. Pero creo que la verdad es que nos quedó de ver Chirino. La verdad las expectativas eran muchas, lo ubicaron en su realidad, en qué nivel está. Creo que la oportunidad, qué bueno que se la dieron, porque creo que siempre es importante que boxeadores mexicanos tengan la oportunidad de pelear por un campeonato mundial. Fue con un mexicano, también porque esperábamos una gran pelea, pero nos quedó a deber, un nivel muy bajo, muy pobre de boxeo. Rafa se lo metió muy fácil cuando él quiso, y creo que le pudo haber hecho más daño. Creo que se lo acabó así, quedó bien, no quedó a deber, y creo que el Divino es un prospecto, es una realidad para el boxeo mundial. Creo que es de la sangre nueva que anda, ya empieza a entrar al panorama mundial del boxeo. Y pues nada más desearle mucho éxito, que se siga preparando, que no se distraiga, porque al final tiene por enfrente una gran carrera. Y al Chirino, bueno, pues que siga entrenando, qué bueno que esta pelea le dieron la oportunidad, pero también que le sirva para que se ubique cuál es su nivel, y que tiene que seguir tocando puertas, tiene que seguir boxeando, tiene que seguir, esa es la realidad. No, bueno, está bien, está bien. Lo único que yo te quería decir es que a mí se me hacía una pelea que daba para más. Pues las expectativas. Más competitiva, más competitiva. A mí se me hacía, a mí se me hacía. Mira, híjole, es que luego de repente podemos hablar de muchos ejemplos en donde creemos que hay algunos boxeadores que tienen cierto nivel, pero luego después te pones a analizar ya su carrera y no. Espera, pues. No necesariamente. Déjame, déjame te digo, porque yo confiaba en que podía ser una pelea más competitiva. Una, porque los dos son altos, dos, los peleadores, los dos son largos, tres, porque dije, no van a entrar a choque, entonces van a entrar a la media distancia y desde ahí se van a cañonear a velocidad, los dos tienen velocidad, los dos son de sacarle punta, entonces yo dije, se van a agarrar a la media parte y van a andar boxeando, pero cada vez que se paren va a haber intercambios. Y lo veo de las dos formas, como dices, Chirino nos quedó a deber o Rafael, el Rafa tuvo más confianza y adoptó esa seguridad de campeón y se puso un nivel por encimita y lo fue, lo supo manejar. Entonces, no sé cuál, no sé cuál de los dos. Ah, yo creo que la pelea es muy clara, creo que inmediatamente se ve el, una, la confianza de ser campeón, dos, la convicción de defender su campeonato y tres, la calidad boxística de uno sobre el otro. Pero creo que al final, este, el divino, por mucho, por mucho técnica, en actitud, en todo, superó a Chirino. Sí, creo que sí. A mí se me hace que le pegó en la nariz. Y le dolió. Y le dolió. Y dijo, ahí te ves. Sí, sí. Y empezó a pam, 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 atrás, 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 atrás. No, y sí es cierto, dices, al final, mi Erick, ¿cuántas peleadoras te salieron bien sácalepuntas y les contestaste así? Ay, mejor no. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí varias peleas, güey, en dos, tres, me pegaron aquí, que me salieron lagrimitas a los ojos así de, hijo de tu pinche. Oh, si te agarro, te va a romper tu madre, güey, no, güey. Y me enchilaba, güey, decía, ay, güey, la chingaza, pero ahorita. Y yo, pero tú te acuerdas que ahí es cuando, cuando sacas el ar, dame que te doy, como dice, no, y tómala. Y sienten tu golpe y se van para atrás y ya dices, ay, y ahí dijiste, ah, sí, no, que muy. Y ahí es cuando aprovechas, creo que fue lo que pasó en esta pelea. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí cuando te, esos que te duelen, que te pegan aquí, y que te duele y te salen lagrimitas de los ojos. Dices, hijo de la chingada, ahora es donde te agarra, te huele. Y ahí se te olvida la técnica, la táctica y todo, güey, te vas al, al descontón, al. Oye, y que, y que, te pregunto porque lo, lo has sido, por ejemplo, yo he recibido golpes esparreando donde, voy a estrellitas, ¿no? ¿Qué es, que este enchilaba a las estrellitas, que es un golpe normal? O cuando dices, cuando te sacan lagrimitas. No, cuando te sacan lagrimitas, te voy a explicar por qué, los golpes que a mí, en lo personal, en lo personal, me duelen más, y me hacen encabronar, es cuando me pegan al cuerpo, ¿no? Porque duele, o en la, o en la, o en la nariz, que te sacan lagrimitas. Porque ahí dices, hijo de la chingada, hum, este güey, me las va a pagar. Porque es un golpe que él, 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 ¿cómo se llama? Él buscó, y te, te encontró, y te lo dio, con alevosía y ventaja, y todas las ganas de romperte tu madre. Ajá. Cuando te agarran un tontazo acá arriba, así. Y que te hacen ver estrellitas. Y que te hacen ver estrellitas, siento de que es más una equivocación. Ajá. Porque no subiste la mano, porque no bajaste a tiempo, porque no regresaste rápido, algo, algo te equivocaste. Técnicamente. Técnicamente, que te ganaron. El otro es, tú vas a decir, es lo mismo, sí y no, porque él encontró y buscó cómo hacerte daño, y para golpearte el cuerpo, él debió haberse finteado, te puso en alguna posición donde, pum, te dejó un golpe, con toda la hazaña del mundo, para dañarte. Y entonces tú dices, ah, su pinche, no, esta sí no se la perdono. O sea, esta fue a lastimarte, y te dolió. Entonces, ahí sí es donde me enchilo más. Ahí sí me enchilaba y decía, no, esta sí me la paga. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo, para que la gente sepa. Entonces, boxeamos el traveso yo en Zacatecas, y yo no fui tan fit, ¿no? Un poquito... Sí, como ahorita. Un poquito menos, un poquito menos, mucho menos. Y entonces, el traveso, boxeamos, acordamos divertir a la gente, pasarla bien, pero sin pasarnos de cabrones, de vivos. Y el hijo de la chingada, estando boxeando, de repente, me agarró con un pinche gancho aquí, entre el hígado y la boca, aquí en la parte media. ¡Oh! Y le dije, me lo abracé, le dije, hijo de tu pinche madre, te dije que el estómago no, perro. Y se rió, ja, 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 y así, pinche, a saber, güey. Y lo dejé caminar, lo dejé caminar, y entonces, ¡fum!, lo pinté, y entró, y ¡pah!, le metí un upper, de esos que te chinga la nariz. Y dice, y, ¡uh!, se, 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 se contrajo. Y me dice, no seas puto, que te dije, hijo de la chingada, pásate, cabrón, y otra vez, y ahí estuvimos jugando todos los rounds, en esa, en esa temática. Yo le decía, güey, a la panza, no, hijo de la chingada, y es que, aunque uno no quiera, pues, está lento en uno, no tiene la misma habilidad que antes, y, pues, entonces, de repente, se te van, o sea, se te, ¡uh!, te apendejas tantito, y te meten en el golpe. Por eso, está grave. Pero, bueno, volviendo al tema del divino, yo vi en el divino un peleador más sólido, con mucha confianza, una actitud de campeón, una actitud sobria, caminando arriba del ring, buscando manejar bien la distancia. Creo que la estrategia estaba bien establecida, bien clara, de lo que iba a ser arriba del ring. Y en el caso del Chirino, me da la percepción que entró nada más a ver, con la bendición de Dios, a ver qué se encontraba, y nunca enseñó, nunca planificó, nunca enseñó una planificación de qué iba a ser arriba del ring. Sí, yo también creo que llegó sin un rumbo fijo, ¿no? Llegó a ver qué pasaba y, pues, lo que pasó fue lo que pasó, ¿no? Le pusieron una clase de boxeo, con buena técnica, con buen manejo de distancia, y, sobre todo, conectar los golpes cuando los tienes que meter. ¿Y no batalló el divino? Fácil. No, nada, se lo metió fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!